que dice, en este plebiscito la lógica no es entre izquierdas y derechas, es entre soberanistas y globalistas. A ver, yo tengo una comida el fin de semana, así que necesito que me aclare este soberanista y globalista. ¿Tienes que explicarlo tú? No, no. ¿Vas a tener que explicarlo tú? Sí. Sí, ya, bueno, pero antes... Pero eso necesito que sea muy fácil. Mira, es muy fácil. En el fondo, mira, yo quiero decirle a la gente que está en su casa que esta Constitución tiene tantas ambigüedades como el texto, el mamarracho que nos presentaron el año pasado. Y esta discusión que estamos teniendo hoy día en este programa es lo mismo que va a pasar en el Congreso, porque aunque a la señorita Eli que está ahí al frente no le guste... Señora, señora, gracias. Señorita que está al frente no le guste, sabe que en el Congreso no son todos abogados y tienen asesores y pueden estudiar y pueden informarse, igual que ustedes que están en la casa, que tampoco son abogados probablemente y van a tener que ir a votar igual. Igual, una cuestión que parece que no vamos a entender todos porque ella considera que los únicos que están habilitados para este debate son abogados. ¿Qué es ser soberanista y globalista? ¿Qué es ser soberanista y globalista? Pero no dice nada. ¿Qué es ser soberanista y globalista? Y aquí nos vamos a meter... Múteame a la Eli. Múteame a la Eli. ¿Qué es soberanista y globalista? Mira, hoy día vamos a hablar un poco del contexto internacional. Es una realidad la Agenda 2030 en nuestro país. Nos trataron al principio a todos de conspirano y con mucha gente de allá al frente también dijo nosotros estamos en contra de la Agenda 2030. Pero se introduce en el capítulo 16 de este texto constitucional que está proponiendo la derecha progresista un concepto que se llama cambio climático. Y es un concepto científico que hoy día se está debatiendo ampliamente. Pero si estuvo nevándose cuatro días atrás acá en Santiago, en mi casa estaba blanca. No, pero mira, pero terminemos. Ya, ya, terminemos. El cambio climático es la principal excusa en la punta de lanza de la Agenda 2030. Que finalmente, siendo súper honestos, y la gente por favor investigó en la casa, esto se empezó a implementar con Bachelet y con Piñera, Boric lo aumentó. Busca finalmente empobrecer a los países porque con la excusa del cambio climático, y esto es 100% real, empiezan a ponerle limitación a las personas y sobre todo a los emprendimientos. Esto es 100% real. Yo les invito a revisar referentes como Douglas Pollock, que es un referente chileno, conferencista internacional. Pero que es ser soberanista y globalista. Eso, que no estamos de acuerdo con que organismos internacionales vengan a ponernos una agenda, que vengan a decirnos nosotros como país, pero déjame terminar. Los globalistas son ellos. Déjenme terminar, déjenme terminar, por favor. Nosotros somos soberanistas. Déjenme terminar. Que no estamos de acuerdo nosotros los chilenos con que vengan organismos internacionales a decirles qué es bueno para nosotros y qué es malo para nosotros. Los chilenos tomamos nuestras decisiones en la casa, y eso está muy marcado en este proyecto de constitución. Flore, ¿usted es soberanista y globalista? No, ni siquiera entendí la verdad. Ni siquiera entendí la verdad, pero el solo hecho de decir que el tópico sobre el cambio climático es ampliamente discutido, es una fake news del porte de un buque, es ampliamente afirmado por la comunidad internacional, es un argumento ascientífico, es ascientífico. Bueno, ustedes podrán ver quiénes defienden el cambio climático. Pero sí, es un argumento científico, no político, por favor. Oye, él defiende el cambio climático. Es terrible, ¿cómo voy a defender el cambio climático? Si es un hecho, no es algo que se puede defender o no. Depende de la ciencia. No, depende de la ciencia. Es impresionante el nivel de argumentación que termina desconociendo cuestiones básicas. Esto termina por impuestos verdes, esto termina imponiendo impuestos verdes, limitaciones a los emprendedores porque producen huellas de carbono, se habla de la calidad de vida como limitante de la calidad de vida de las personas, pero nadie define qué es la calidad de vida de las personas. La calidad de vida de las personas podría ser vivir en un bosque verde, siempre verde y quedarme con la lechería de... Quedarse con la lechería, de fiscal... Pancho Regó. Yo acá, creo que el concepto es interesante, Claudia. A mí sí me interesa la discusión que hay en torno al concepto de soberanía y creo que es bueno explicarlo y... ¿Usted no es disoberanista? ¿Usted sería globalista? Yo diría que un soberanista, una persona que defiende la soberanía del Estado, la facultad de autodeterminarse y no intervención por parte de los organismos internacionales, debería votar a favor. Y te voy a argumentar por qué. Y te voy a argumentar por qué. Entonces, de verdad, esta es mi última intervención y después si quieren me callo y si quieren mañana no vengo. No, 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 no. La constitución actual establece que la soberanía reside esencialmente en la nación. Artículo quinto, inciso primero. Soberano. Reside en la nación y se ejerce por el pueblo, entendiendo que nación y pueblo van de la mano a través de elecciones periódicas, plebiscitos y las autoridades pertinentes, ¿cierto? Entonces, somos soberanos, nosotros determinamos lo que hacemos como país. ¿Tiene límites la soberanía según la constitución actual de 1980? La primera era mucho más grande, no tenía límites. La modificación de 1989 al texto constitucional, plebiscitado por los chilenos, donde el 94% dijo a favor de esa reforma constitucional, introdujo el artículo quinto, inciso segundo de la constitución, que dice que la soberanía tiene como límites los derechos esenciales emanados de la misma constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Con eso nos quedamos hasta el día 2. Hasta ahí, con eso estamos. Somos soberanos y estamos en los derechos internacionales. Pero nuestro ordenamiento jurídico reconoce que los tratados internacionales en materia de derechos humanos están incorporados dentro del bloque constitucional. Ya, ya te entendí eso. Están juntos. Entonces yo sería soberanista y globalista. Un soberanista que va a defender eso diría, ¿qué es mejor, la constitución actual o la que nos propone el Consejo Constitucional? ¿Qué dice el Consejo Constitucional? Dice la soberanía reside esencialmente en el pueblo, nación única e indivisible, lo mismo. Soberano. Tiene como límite, en la expresión de la soberanía, los derechos esenciales emanados por la misma constitución, ¿cierto? Y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Listo, ¿cierto? Pero esta constitución innova y protege la soberanía chilena con tres conceptos. Primero, establece que la constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Ninguna constitución en la historia de Chile lo había hecho. Primero, la constitución de Chile. Segundo, establece que los tratados internacionales que van a limitar son solamente aquellos en derechos humanos y solamente sobre libertades y derechos. Tercero, establece que la interpretación de la norma interna chilena se tiene que ajustar a la constitución y a estos tratados solamente sobre libertades y derechos. Ese límite no está en la constitución actual. Cuarto, para todos los que están en contra de la agenda 2030 y de lo que se conoce como el soft law, derecho blando, que no son los tratados internacionales, sino que son, por ejemplo, la agenda 2030, que son las recomendaciones de tratados internacionales, que son las indicaciones, que son los acuerdos de la ONU, los acuerdos de la OEA, etc. Esta constitución que nos propone el Consejo Constitucional dice que esas normas no son vinculantes para el Estado de Chile. Un soberanista que realmente quiere defender la soberanía del Estado votaría a favor de esta constitución. Yo soy soberanista. Si no te gusta ninguna de las dos, deberías votar en nulo. No soy soberanista. Podría ser aliancista bachillerista. Al muchacho, por favor, espérame que está terminando de hablar Pancho Riego. Por favor, chicos. Van a decir en la casa, ¿de dónde crees que el Pancho está sacando estas normas? Esto está bien. Primero, en la constitución actual, artículo 5º, inciso 1º e inciso 2º. En la propuesta constitucional te tienes que ir al artículo 2, numeral 2. En el numeral 2 está esta prohibición expresa de la aplicación del soft law. Esto es lo que en derechos se conoce como el control de convencionalidad. Hasta dónde pueden intervenir los tratados internacionales. Y lo que está diciendo el Consejo Constitucional es todo lo que no sea tratados internacionales de derechos humanos y en particular sobre derechos y libertades particulares, no es para la interpretación de los jueces ordinarios ni del Tribunal Constitucional. Esta constitución lo protege más que la otra. Tengo la solución, Pancho. Tengo la solución. Incorporemos con los cuatro séptimos en esta constitución una modificación para que eso sea más preciso. Solo decir una cosa. Pancho acaba de utilizar una palabra que no habíamos escuchado, que es innovación. La palabra innovación es la nueva constitución. Y déjeme decirle, señor, en su casa, que innovar en la constitución no le va a llenar el refrigerador, no le va a dar trabajo, no le va a dar seguridad. Entonces, si seguimos jugando a innovar, porque eso es lo que hemos hecho en el periodo pasado y lo que estamos haciendo de nuevo, vamos a tener incertidumbre económica porque no sabemos qué va a pasar. Y queremos seguir innovando, innovando, a ver cómo resulta. Y mientras tanto usted no tiene cómo llegar a fin de mes, no tiene cómo protegerse de la delincuencia. No vote por el gobierno actual, por favor. Tenemos a la derecha de un Estado social y democrático de derechos. O sea, señora, señor que nos está viendo en la casa, ¿es esta la disyuntiva de la constitución? Oye, yo siento que me tengo que sentar ahí porque es como al medio de esta cuestión. No es, no es. Usted que está en la casa, ¿cree que la discusión importante es sobre globalismo, soberanismo? Por supuesto que no. Y para que usted lo entienda más fácil en su casa, ¿qué es lo que es el globalismo? Dice que básicamente los problemas internos, para que lo entienda súper en simple, los problemas internos de los países o naciones deben resolverse generalmente en torno a políticas de nivel internacional. Esta constitución habla sobre ello, por supuesto que no. Ya lo explicó el largo Pancho Rego, que es abogado y sabe esto bastante más que yo. Pero no podemos sostener que por el artículo del cambio climático, aquí es una lucha entre globalismo y soberanismo. Aquí lo que está en juego es estabilidad o seguir en el precipicio durante los próximos cuatro años. Una cosa muy simple, a ver, lo que plantea la Claudia tiene razón, ese tema y esa agenda 2030, el globalismo lo tenemos metido hasta el tuétero. Y ahí viene la pregunta, lo tenemos metido hasta el tuétero, lo tenemos dentro de los colegios, lo tenemos en todas las empresas, con el tema verde, hace mucho rato. Y la pregunta, Claudia, honesta, con la mano en el corazón, ¿eso con qué constitución fue? Con la actual. ¿Cuál es el punto? Momento, momento, momento. Eso no se pelea en esta votación de ahora, para que no se confundan. Eso, hoy día vamos a ver una constitución que es más que sensata, y lo dijo Pancho y lo digo yo también, yo dije, si esta constitución que se hace ahora es suficientemente sensata, yo voy a ir por aprobar para dar estabilidad, porque además tengo en cuenta los ciclos anteriores, cada 40 años, histórico. Dicho eso, esa batalla que plantea la Claudia, yo también la voy a pelear, pero esa batalla se llama la batalla cultural, y esa batalla cultural no la vamos a ganar mañana ni pasado. Son 40 años de trabajo, sí, en el largo plazo, como la trabajaron en el largo plazo ellos. Y por otro lado, tengo que decirle a Francisco que está muy preocupado de la ciencia, sin embargo, cuando hablan de biología de género, la biología vale cero. Quiero decir que es cierto lo que dice la Maida, efectivamente, hoy día tenemos la Agenda 2030 en Chile, pero hay una diferencia. Esta constitución que propone la derecha progresista institucionaliza el cambio climático como una realidad. Seríamos el único país del mundo con el cambio climático metido dentro de la constitución. Eso es gravísimo, porque si antes no existía, se podía limitar. Bastaba hacer la pega en el Congreso y listo, problema resuelto. Pero hoy día institucionales. Seríamos la intromisión de organismos internacionales dentro de nuestro país. Sí, 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 es que la discusión del globalismo y el soberanismo va mucho más allá que el calentamiento global. Hay que entender que yo soy soberanista, sí, te lo digo y te lo puedo definir. El soberanismo lo que hace es que nosotros, como país y Estado soberano, no vamos a otorgar a ningún organismo internacional facultades administrativas internas. Y el centralismo, el globalismo, lo que está buscando es que una organización internacional tenga incidencia directa en las decisiones de Estado. Eso se nos metió con esta constitución que tenemos actualmente y que no tiene que ver, Claudia, perdón, porque tú no lo explicaste y lo explico yo. La teoría Salfate lo que dice es que todo, todo lo que está pasando en este país es causa de la Agenda 2030, que tampoco es así, porque es causa de nuestros políticos, de nuestra administración interna, del gobierno nefasto. Eso es, no reconocer que una ideología identitaria de género no tiene que ver con lo que realmente está pasando en nuestro país, que es que tenemos una muy mala administración. Entonces, por favor, la pelota al suelo. Este es un país, es un Estado soberano y que, por lo tanto, en esta constitución no tiene nada que ver esta discusión.